La casa Itanangá se encuentra en Río de Janeiro y cuenta con una piscina exterior disponible todo el año y vistas a las montañas. Ofrece conexión wifi y aparcamiento privado gratuitos. Las habitaciones están equipadas con cafetera. El establecimiento cuenta con cocina compartida. La casa Itanangá está a 7 kilómetros del Estadio Olímpico Pau Abelange, en Genao y a 11 kilómetros del Parque Nacional del Bosque de Tijuca. Además, se encuentra a 16 kilómetros del aeropuerto de Galeao, el aeropuerto más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.